Full Maní te propone vivir la vida con intensidad. Caminá bajo la lluvia. Adoptá una mascota. Cuidá bien a tus amigos. Son la familia que vos elegiste. Donde vayas, sacá fotos con tu mente. No le pidas permiso a la vida. Gritá de bronca. Gritá de alegría. Rompela toda. Soñá despierto. Comete el mundo. Todo eso, hacelo a Full. Full Maní. Un rico chocolate con mucho, pero mucho maní. Eso es Full Maní. Full Maní.